Bueno, buenos días, ya el hombre más buscado del año. Buscado no, más destacado, uno de los destacados del año. José Fernández Cossi, ¿cómo estás doctor? Bueno, muchísimas gracias por el halago, por las palabras. Sí, lo de buscado no quedó muy bien, pero bueno. Sí, pero la verdad que... Buscado por los clientes. Solicitado. Últimamente, ¿sabes que sí? Fueron justamente unos días de récord de llamada a distintos horarios, porque una de las... Ahora sí. Ahí se escucha mejor. Sí, sí, perfecto. Bueno, una de las virtudes que tengo como abogado es que no tengo ni días, feriados, ni un domingo, ni horario. O sea, amo la profesión y no me molesta para nada. Además, me molesta que no me llamen o que no me cuenten por ahí algún dato que considera el cliente importante y se lo reservo ahí. Después, resulta ser, la verdad que, clave para su caso. Bien. Este juicio nuevo de una nueva audiencia, un debate en Goya, ¿de qué se trató cuando fue? Pero fue reciente, digamos, el haber logrado una persona con falta de mérito. Exacto. Fue el día viernes. Estaba previsto dos días. Los juicios generalmente se prevén dos días de debate. Y hay una posibilidad de haber un tercer día de debate, en donde ya se discute ahí la posible condena que se le va a aplicar a esta persona. Fue muy dinámica la audiencia. Esta defensa, como siempre les digo, tiene otro sistema de ejercer la profesión, otro paradigma. Y no se va a defender, sino que se va al ataque. Y fue tan fructífero esa estrategia defensiva, que esos dos días de audiencia se transformaron en un solo día de audiencia. Y logramos el triunfo, junto con mi cliente, el día viernes. Se logró una sentencia declarándolo inocente del delito. En este caso se le imputaba el delito de robo agravado por el uso de arma blanca, un cuchillo. Bien, esto fue el hecho que ocurrió en la zona de la... Habría tomado un remis en la terminal y pidió que lo llevaran hasta un barrio acá de esquina. Exacto. Barrio Siena aproximadamente, calle Hernández, ¿o no? Es el caso específico. Siempre les digo por una cuestión de decoro. Más allá que publiqué ahora a mi cliente, no tiene problema que publique su foto. Pero no doy nombre, es una cuestión de ética. Es una persona que se tomó, sí, un remis en las inmediaciones de la terminal. Le pidió hasta su domicilio. Y bueno, me preguntarán, ¿era inocente o culpable? Y la respuesta le diría que en este caso tuvo la suerte de tener un excelente abogado que lo defienda. ¿Fue unipersonal o era tribunal en Gollana? Unipersonal, estaba el doctor Duarte, en este caso. Se hace sorteo, o sea, me tocó este juez unipersonal. Generalmente, a mí me gusta más que sea colegiado, pero bueno, me tocó unipersonal y llevamos a cabo, sí, este juicio. Y tuve la suerte de cerrar un excelente año porque ya acá, a lo que ya repara el final del año, ya en enero comienza la feria. No hay ninguna fecha más de debate, no hay juicios. Y bueno, explicarle por ahí, las personas no entienden qué es lo que pasó en esquina. Se hace toda la etapa investigativa que la lleva adelante un juez de garantía y el Ministerio Público Fiscal, un fiscal, un abogado que representa al Estado. Pero no condenan a nadie. Lo que hacen es investigan y si consideran que de acuerdo a las pruebas que hay y de acuerdo a la investigación, la persona amerita que reciba una condena, ahí elevan la causa a la localidad de Goya, que ahí está el juicio, el debate propiamente dicho, en donde, bueno, para traducirlo serían las ligas mayores, en donde se ve el despliegue total del profesional y por supuesto que toda la etapa investigativa es importante para ir preparando el caso y poder afrontar el debate. Bien. Esto fue entonces un solo día, ya ese mismo día se hizo el alegato, todo, se avanzó, digamos, ¿cuántos testigos había? Bueno, habían varios testigos. En ese momento, digamos, se habían citado siete personas, entre ellas a la posible víctima y, bueno, es como que se fue muy dinámico. La verdad que en ese momento siempre hago la misma, o sea, comparación de, es como subirse arriba de un auto de carrera y pasa todo tan rápido que uno no tiene por ahí tiempo a pensar porque es todo muy dinámico, el testigo declara, uno tiene que estar atento, se tiene mucho tiempo de concentración, no se le puede escapar por ahí algún detallecito que uno puede llegar a impugnar esa pregunta y eso hace a ganar o perder el caso. Y fue todo tan dinámico de que llegó un momento de que en vez de estos dos días de debate se transforma en un solo día y en donde este profesional hizo el alegato de clausura en tiempo récord también, o sea, nos dieron 30 minutos, lo hicimos y, bueno, muy conforme, muy contento porque se logró la inocencia de esta persona y, como anécdota, el Ministerio Público Fiscal estaba pidiendo siete años y medio de prisión para esta persona. Nosotros... Te voy a preguntar, ¿cuánto pedían y qué argumentar? La verdad que este caso es como muy anecdótico, tenía un cliente muy pesimista durante toda la investigación, por ahí le costaba creer en... ¿Pesimista, Doc? Muy pesimista, muy pesimista. Son esas personas que se levantan y justo querían la mermelada de frutilla y, bueno, tiene de ser ese y ya le arruinaste el día. Muy, muy pesimista. Yo batallé muchísimo con él, con su personalidad, siempre se tiraba abajo. Ese mismo día, el mismo día, el viernes del juicio, comenzamos y me dice en secreto, me dice, lo vamos a perder al caso. Me reí, por supuesto, porque yo soy totalmente... Opuesto. Opuesto. Yo veo lo positivo en lo negativo. Y, no, me reí y le dije, bueno, quedate tranquilo. Y resulta que habíamos presentado durante la investigación, hay posibilidades de ir a acuerdos que, bueno, que terminen con el juicio en sí, sin llegar a debate. Y mi cliente me había pedido que presente un acuerdo en donde él iba a cumplir 5 años de prisión efectiva en la localidad de Corrientes Capital. No es un dato menor. Yo no estaba convencido para nada, pero como todo profesional hace lo que le dicta a su cliente, le presenté ese escrito, se llama un juicio de abreviado pleno. Y tuve yo, si se quiere, la buena suerte y la familia de que el Ministerio Público Fiscal rechaza ese acuerdo. Nos rechaza, argumentando seguramente ellos con mucha confianza que el caso lo tenían ganado, lo tenían en el saco. Ya pasaron por caja, ya lo habían cobrado y me dijeron, no, no 5 años. Yo la verdad que me sorprendí. Y cuando nos rechazaron ese acuerdo de 5 años que mi cliente quería, nos obligaron a ir a debate y bueno, ahí es donde fuimos. ¿Cuánto le hubiera correspondido en el caso de que sea culpable? Y 7 años y medio era el mínimo. Estaban en la discusión de que si le daban 7 años y medio o 9. O sea, estábamos hablando en el aire, por supuesto, porque la persona fue declarada inocente. Esto es una cuestión anecdótica. Pero estábamos, o sea, como profesional uno siente por ahí la presión de que nos quiere, que lo condenen. Y esa cantidad de años, estábamos hablando de un caso de un robo de una cifra de 3.000 pesos y el frente en estéreo, una cosa, la verdad que insignificante, si se quiere, para aplicar una condena tan grave, ¿no? Porque tampoco hubo lesiones, no hubo amenazas. Pero bueno, muy conforme, muy contento. Cerramos un año muy positivo. Y la verdad que nos vamos a ir preparando para el año que viene.